Existen tres conceptos importantes que deben recordarse con respecto a la construcción de paredes resistentes al viento. Las paredes deben resistir las fuerzas de elevación causadas por el viento. Las paredes deben resistir las fuerzas tangenciales que tienden a derribarlas. Las paredes deben resistir la fuerza lateral del viento que tiende a combarlas hacia adentro y hacia afuera de la edificación. En lo que respecta a la elevación, las paredes son el eslabón intermedio entre el techo y los cimientos. Para resistir las fuerzas de elevación, las paredes deben tener una trayectoria de carga continua que puede lograrse usando elementos metálicos de fijación en las construcciones con estructura de madera o una combinación de elementos metálicos de fijación con refuerzos verticales y horizontales y un larguero de unión en la parte superior de la pared en las construcciones de mampostería de hormigón. Las paredes también se ven sometidas a fuerzas tangenciales que actúan en la dirección en que sopla el viento. Mientras el viento sopla sobre una pared, las paredes perpendiculares a dicha pared están sometidas a esas fuerzas tangenciales y oponen resistencia a ellas. Esas paredes están inherentemente sometidas a fuerzas tangenciales y de desplazamiento. Las paredes de estructura de madera resisten estas fuerzas tangenciales y de desplazamiento gracias a la acción de los postes que las conforman, del revestimiento de las paredes, preferiblemente de madera contrachapada y de un patrón específico de fijación con clavos. Las paredes de mampostería de hormigón resisten estas fuerzas mediante la combinación de unidades de mampostería de hormigón, argamasa y celdas de acero reforzado y lechada inyectada. Las paredes, debido a su resistencia a las fuerzas tangenciales y dado que están fijas en la base, se ven sometidas a una fuerza que tiende a derribarlas o a una tendencia a rotar sobre sí mismas. En el caso de las construcciones de estructura de madera, esta fuerza es resistida mediante un elemento de sujeción o fijación-atracción. Celdas verticales de acero reforzado y lechada inyectada resisten las fuerzas que tienden a derribar las paredes en las construcciones de mampostería de hormigón. Paredes resistentes al viento Finalmente, las paredes deben ser capaces de soportar el tira y afloje del viento. En las construcciones de estructura de madera, los postes deben tener el tamaño y espaciamiento adecuado para resistir las fuerzas laterales y deben estar bien aseguradas en la parte superior e inferior. La mampostería de hormigón resiste las fuerzas laterales gracias al uso de refuerzos de acero en celdas con relleno o lechada inyectada. Para obtener más información acerca de cómo proteger su casa contra catástrofes, visite www.flash.org hoy mismo.